I-O-A, I-O-A-E I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo estaba ahí en la playa recogiendo caguaritas Y vino una jaivita y me picó, ay, ay Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería, con tanto fui de romería Y fue allí donde yo el dinero perderí De los labos briele, lo pao, pao Pa-pa-o, lo pa-o, sí, sí Y al de los labos briele, lo pao, pao ¡Suscríbete al canal!